Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Periscoperos Estamos aquí, aquí con el grupo, con los brasileños Cuarto Negro Cuarto Negro, que van a estar, buenos días, buenos días Y estamos aquí en la sede de Charco, estamos con ellos porque van a ir ni más ni menos que al Primavera Sound Van a estar, estábamos hablando antes de este festival, uno de los festivales sin duda más importantes de España Y lo primero que os quería preguntar son sensaciones ante este festival, el Primavera Sound sentís Responsabilidad, alegría, tristeza creo que no Sí, seguro, no es como solo lo más importante de España como del mundo El Line Up Session es como el mejor de todos los festivales que se pasan Pero entonces mucha responsabilidad y también alegría, creo que puede ser como diversión también Mirar muchos conciertos y todo Yo como percebi que estaba tan feliz cuando llegué acá, no estaba dando cuenta de todo lo que estaba Pero bajé el aplicativo de Primavera y como hice la lista de artistas que quería Bueno y nosotros estamos entre los mejores artistas que más nos gustan y ahí, uff, sí, vamos a tocar Primavera Y habéis venido anteriormente a España o es vuestra primera vez en España? Porque sabemos, no solamente van a estar en el Primavera, sino estábamos hablando que el día 9 de junio también van a tocar aquí en Madrid donde estamos ¿Es vuestra primera vez en España? ¿Cómo veis el público español? ¿Cómo creéis que va a reaccionar el público español ante vuestra muchaca? Bueno, venimos, en realidad grabamos nuestro primer disco en Barcelona en 2010 Pero no hicimos ningún concierto, entonces... Por eso, claro, estos son como vuestros primeros conciertos Sí, en Europa, no solo España Ajá, en Europa, estreno europeo aquí en España, ¿no? Que mejor sitio, ¿no? Exacto Ajá, y ¿cómo creéis que os preguntaba cómo os va a recibir el público español? ¿Creéis que el público español va a entender vuestra música, vuestra propuesta? Sí, creo que especialmente en Primavera tiene como artistas de todo el mundo Entonces, la gente probablemente tiene como muchas ganas de mirar diferentes cosas Entonces, creo que va a ser caluroso Caluroso es la palabra Como calurosos son en Brasil Entonces, ¿en este concierto se van a encontrar un concierto caluroso? ¿O cuáles son los adjetivos que pueden definir esa música en directo de Cuarto Negro? Ah, bueno, ahora estamos como tocando en un trío, una formación nueva Ajá Que es muy visceral, muy intensa Ajá Entonces, creo que va a ser caluroso, intensa y visceral Intenso, caluroso y visceral Sin duda, Luna, Cuarto Negro Cuarto Negro van a estar en el Primavera Primavera Sound, nos recordamos, son un dúo brasileño, como vemos aquí Eduard Praga, Thiago Klein Y son de Sao Paulo, desde 2008 ¿Qué fue lo que os hizo empezar este proyecto? ¿Por qué? ¿Por qué empezó Cuarto Negro? Ah, bueno, yo tenía una otra banda en los 2000 Pero fui a vivir en Estados Unidos por un tiempo Y empecé como un proyecto que era como solo, grabando en mi casa mismo Pero cuando volví, hacía falta como tocar con amigos Entonces, Thiago venía con otros dos Desde 2008, Thiago está Y ahora somos un dúo Pues mira, aquí están ahora mismo conectándose Yo soy de Sao Paulo también, pero no los conozco Está bien que se conecte gente, ¿no? También de Brasil y todo el mundo Y se preguntan, ¿cómo habla es también español? Es que vivimos en Barcelona por tres meses Y también nuestro mejor amigo Y que hace todos nuestros videoclips, Daniel Barosa Como vivió en el estudio cine en Buenos Aires Entonces, todos los años pasábamos como un mes en su casa en Buenos Aires Y entrenamos español Y a nosotros lo que más gusta es viajar, conocer gente Mira, ahora mismo están diciendo justo Hay una chica que se llama Davinia, de Canarias Que ha escuchado vuestra música Entonces, me imagino que también Alegría del público español De por fin teneros aquí Y la pregunta más importante ¿Os seguiremos viendo? ¿Volveréis después de esto? ¿O va a ser un paso extenar y fuga? No sé Tenemos ganas de volver a España Lo más pronto y toda Europa Sin que posible O sea, ¿os gustaría más festivales, no? A lo mejor tocar en más festivales Sí, festivales Como conciertos, tiendas, ciudades Como tocar en todas las ciudades Me encanta Europa Me encanta todo el mundo Dicen que aquí están diciendo brasileño Ten que tocar más aquí no Brasil Tengo certeza que sea óptimos No sé, lo he intentado leer Me parece que es bueno lo que os están diciendo Y ahora que estamos hablando del Periscope He visto que tenéis Twitter No sé si lo usáis mucho ¿Cómo os manejáis con las redes sociales? ¿Bien? ¿Mal? Estamos intentando mejorar todos los días Pero lo que más usamos es Facebook Instagram también Pero Facebook es lo principal Tiene como montones Como ahora tiene como Snapchat también Hay un montón de aplicaciones Es que yo no soy muy bueno personalmente en las herramientas Entonces intentamos Pero somos un poco discretos también y todo Pero intentamos hacerlo Desde la descripción por lo menos Intentan exponer lo que es su música Que se puede escuchar abiertamente ¿No? Hay que decirlo en Internet, ¿no? Sí Creo que tienen todas las plataformas digitales Y en Bandcamp Sí Sí Bueno, es fácil YouTube YouTube, Spotify Sí, se ven todos Tenemos videoclips en YouTube Bueno, aquí os están pidiendo que canten Y también os han pedido el Snapchat Luego si eso ya os lo dirán No sé, están preguntando por aquí ¿Y qué diferencia hay entre Porque tienen dos discos Si no me equivoco Entre vuestro primer disco Desconocidos Y Amor Violento Sí Amor Violento Que lo tenemos aquí, por cierto ¿Qué portada tan bonita? Amor Violento Bueno, el primer disco Tuvieron una gran diferencia Que lo compusemos Lo producimos en estudio Directo Fuimos al estudio Sin hacer como una preproducción Entonces fue un poco menos planeado Tiene cosas que nos gustaría Pero menos planeado significa más espontáneo Sí También significa Un poco más Sí, espontáneo Pero el segundo disco Yo en Tiago Hicimos como una preproducción De un año En nuestro como home studio Entonces cuando nos quedamos en estudio En Portland Fue muchísimo más directo Lo sabíamos perfecto La estética que nos gustaría Las melodías Y también en los segundos discos Se aprende mucho Lo hace el primero Se comete errores Pero tiene lo ímpeto Que es lo primero Es bueno también En los segundos álbuns Es un poco más maduros Y sabíamos lo que queríamos Sí, porque han dicho El primero de ellos Fue grabado en 2012 en Barcelona El segundo en Portland Oregón El año pasado No sé si el que cambie la ciudad Influye O no tiene nada que ver Influye muchísimo Y de qué manera Os ha influido en este caso Estados Unidos Os ha influido por la Noregón Portland es una ciudad Que tiene como muchísimos artistas De solo música Y bueno Y todas las personas Como mucha gente de la ciudad Tocó en el disco también Y conocemos la banda Hilo Sequence Por internet Que son los chicos Que produjeron el disco Y ellos influenciaron mucho Su manera de trabajar Bueno Son muy buenos ingenieros Son muy buenos productores también Y personas Entonces ayudaron muchísimo Y la ciudad Claro Barcelona creo que venimos más Sí De hecho estaba preguntando aquí Ignacio ¿Qué os pareció Barcelona? Sí Nos gustó Pero estuvimos como tres meses Muy dentro de estudio No salimos tanto No pudisteis conocer Sí Pero conocemos Pero no es una ciudad Que tiene tanto estilo De nosotros De música Digo Pero la ciudad Es muy guapa Pero Portland era más Tenía mucho Indirock Todo tipo de rock Y todo tipo de música Porque hablando De rock Y todo tipo de música ¿Con qué tags? Porque hemos visto Folk Dream pop Muchos tags Que definen vuestra música Y yo no sé Con cuál de ellos Son con los que Vosotros realmente Os sentís identificados Yo no sé Sí, esta es la idea Como Me encanta cuando la gente Dice que no tiene Una estética Predefinida Para la banda Sí Que no hay algo A mí A mí Tengo muchas ganas De hacer Como una cosa Lo más próximo De original posible Como Tener una personalidad Un carácter propio Pero Son Esas definiciones Como es Un poco experimental Sin pop Por Folk También Suaiga Sí he visto Sí Sí Por eso Está bien Tener algo Tan abierto Y de hecho Habéis tenido en el disco Colaboraciones De otros miembros De otras bandas Como de Termals O Menomina No sé qué han supuesto O qué suponen las colaboraciones En este disco Para vosotros Me imagino Ya son como amigos Si se empezaron Como amigos Y por eso Colaboraron Como conocimos En la ciudad Y bueno Empezamos Ah si quiere grabar Si quiere Está bien El otro día Estaba en el estudio Escuchaba la música Y bueno Se quedó muy bien Y son todos Buenísimos músicos Y en la preproducción Yo he tocado Los bajos Pero Justin De Menomina En Café De Termals Son muy buenos Bajistas Entonces Vengan al estudio Y lo graben Y ahondando en esto Porque os recordamos Nos preguntaban fechas Van a estar En el Primavera Sound Realmente Son exigentes ¿Cómo es ese proceso Para llegar al festival? ¿Os llaman? ¿Llamáis vosotros? ¿O cómo es eso? Creo que nuestra grabadora Tiene una relación Con los festivales en Europa Y está siempre Como enviando El casting De la grabadora ¿Recordamos el nombre? Sí Balaclava Records Y tiene como siempre En contacto Con festivales Y creo que miraron Hicimos una Una sesión En KXP De Seattle Y creo que La gente Lo miró O algo así Sí Escolernos otros Mamel Y Nubel Son los tres De lo casting Pero hay muchas otras bandas Sí De hecho creo Si no me equivoco Porque son como 40 bandas Creo De varios De varios países Yo he contabilizado Como cuatro Probablemente me equivoque Que van de Brasil Imagino que Tiene como siete O siete O siete O siete Por eso digo yo Que haya contabilizado Como cuatro Está bien Y además Entre todos Hay relación Y hay buena relación Entre todos vosotros Que vais al Primavera Sí No conocemos Todas las bandas Pero Creo que sí Estoy Como Tengo ganas De conocer Toda la gente Sí Y más de la mitad Tenemos buena relación Y ya conocemos Y todo Porque tres son De la balaclava Tres son De la misma discográfica Sí Y otros conocemos De amistad Y de tocar En la noche Y de ayudar En la cena Mira De hecho Está preguntando Aquí Saúl ¿Cómo es que venís A España Como primer país O por qué Es decir Vosotros habéis tenido La opción ¿Os hubiera gustado? No lo sé Empezar a lo mejor En Francia O en Londres O no sé En alguna otra ciudad ¿Te dice para la grabación? No, no, no Para primer país De Europa Para tocar ¿Hubierais preferido A lo mejor Otro sitio O querríais también Tocar ¿Qué otras ciudades De Europa Os gustaría Visitar o tocar? Bueno España es primero Porque nuestra discográfica Tiene una relación Con Charco En España ¿Dónde estamos? Exacto Entonces Empezamos ahora Pero tenemos ganas De tocar En muchas otras A mí me encantaría Tocar en Francia En Portugal También Portugal Sí Creo que en todas las partes En Portugal Se habla portugués ¿No? Claro Me imagino que esa unión Brasil y Portugal Estaríais encantados Por ejemplo De ir a algún festival Bueno Los hay En Portugal En Lisboa Y todo esto Tocar allí Y seguro Que muy pronto Ya que están en España Ya que van a estar En Primavera Y tienen más fechas Que vamos Y cerrando esto En Primavera ¿Qué día? ¿Qué fecha? ¿Qué hora? Ya sabéis Dónde vais a tocar Sí Tocamos en el 3 En las 8 de la noche Y en Buena hora Sí Sí En la buena hora Y como un poquito Antes de Hedgehog Entonces es bueno Que podemos tocar Y después mirar La banda Sí Sí ¿No? Y en el otro día Es como El 4 Como por la mañana Pero es en otro sitio Ajá En Primavera Pro Ajá Y 11 de la mañana En el Primavera Pro también ¿Y cuál de las bandas Que habéis visto en el cartel Os gustaría ver como Como público Tenemos más No ahora Tendréis alguna favorita Seguro Bueno Radiohead Para mí Radiohead También Es muchísimas Las bandas Que quiero mirar Sí Brian Wilson Richard Hawley Tienen montones De Beach House BJ Harvey Es que hay muchos Muchos Y muy buenos Muy buenos artistas Y seguimos hablando De su trabajo En el videoclip Orlando Vemos las caras De varias personas Gritando Haciendo gestos ¿Dónde se gesta Hablando de gestos ¿Dónde se gesta Esta idea Quienes salen En el vídeo Dónde se rueda ¿Cómo fue la idea De este vídeo? No sé Como surgió Pero estaba caminando Y pensaba Solo pensaba Creo que estaría bonito Personas En el pleito Negro y blanco Gritando en cámara lenta Y hicimos Y las personas Como llamamos Mucha gente Y las personas Gustaron de ir Al estudio Para hacerlo Y bueno Tiraron un poco De la energía Y se quedó bonito ¿Y tú cómo ves Ese videoclip? ¿Te gusta? ¿Cuándo lo viste después? Uy, por la cara No sé Yo sí No, no Me gusta Es como creo que Es un poco más estético Que no tiene como un rotero Es algo que prende Que la gente puede mirar Y se concentrar en la música Y se quedar un poco más intenso Con el vídeo Sí Es que cuando estoy mirando Es muy bueno Porque la persona estaba gritando Y como yo Sin perceber Estoy gritando junto Como haciendo las mismas caras Sí, ¿no? Es divertido En ese sentido Es muy divertido Y os invitamos Y ya lo veréis Posteriormente en la edición Pondremos un trocito De este videoclip Orlando Ya sabéis Cuarto en el euro Estamos con el grupo brasileño Que van a ir al Primavera ¿Aún se definen? ¿Se definen? O eso he visto por aquí He visto una definición En español Como una colisión de mundos Como ellos mismos explican Entre la lengua portuguesa Melodías etéreas Entre el verano catalán Y la fría costa norteamericana Entre músicos brasileños Y estadounidenses Imperdibles Yo no sé si esto es lo que mejor os define Esta ha sido esta frase Que he visto por aquí Sí, está justo La idea de todos los diferentes sitios Es como dijiste Antes que no tenemos Una estética definida de la banda Y que podemos como observar Cosas nuevas de toda la parte Quizá en un álbum en Madrid ¿No? Probablemente Referencias musicales Os quería preguntar ¿Qué es lo que lleváis en el iPod? O si escucháis Spotify O no sé ¿Qué es lo que estéis escuchando? Igual también Desconocidos para nosotros Probablemente también Música brasileña No sé Sí, sí Pero para las letras Me encanta escuchar Muchas cosas de los sesentas Como Vinicius O Joan Gilberto O Chico Buarque Y también Tenemos como Mucha Joan Tiago Nos encanta como Ambient Music Como por ahí Estas cosas Vangelis Vangelis Pero de Brasil Me encanta mucho Jorge Ben También La parte más psicodérica De él Y No sé Bueno Vítor Siempre Siempre Es un clásico Es un clásico ¿Qué sabéis de la música española? ¿Hay algún artista español que hayáis escuchado vosotros y con el que digáis Mira, parece que suena bien o todavía no... Bueno, a mí me encanta Alaska ¿Sabes? Alaska, Alaska Bueno... Mi novia es un zombi Sí Cuando estuvimos grabando en Barcelona El productor Yo le preguntaba Me enseñan ¿Os llevaron a ver un concierto de Fangoria o...? No, no Ni También, no sé, Paco de Lucía Me encanta Paco de Lucía Sí Un grande Sí No conozco mucho Pero... Yo tampoco Y en tu caso... Pero Alaska es increíble Está bien De hecho tenemos entre... Porque nosotros somos una comunidad Y tenemos una chica entre las 70 personas que tenemos Que se llama Nancy Que es muy fan Y va a todos los conciertos de Alaska Así que cuando nos vea Sí Se sentirá identificada Eh... Yo no sé si os dedicáis de forma exclusiva a la música ¿Lo habéis tenido que alternar con otras profesiones anteriormente? ¿O os podéis desde 2008 dedicar exclusivamente a esto? No... Ahora sí Pero cuando empezamos teníamos como otras cosas Como... Empleos normales Pero... Empezamos como solo así dedicar la música para grabar Y poder... Se quedar un poco mejor Poder viajar Entonces... Ahora vivimos solo de música Y no solo la banda Pero haciendo como... Trillas para películas Haciendo... Bueno, todo lo que tiene que ver con música, sí Sí O sea, siempre cosas... Más o menos... Relacionadas con la música Y hablando de esto ¿Qué opina vuestra familia? Como... Como lo da nuestra familia Bueno, en el principio para mí fue difícil Porque... Estaba como en empresa y todo Y mi papá... Se quedó como 6 meses sin hablar conmigo Porque... Sí... No estaba más en la empresa, ¿no? ¿Qué va a ser? No trabaja más... Es vagabundo Pero... Ahora es lo más fan de la banda Y... Sí, ¿no? Pero me imagino... Que si verís incluso en festival privada Es como ya... Como... Oh, no... Es que... Que bien... ¿En tu caso también bien? O... No, en mi caso siempre... Yo... Yo tengo bandas desde los 11 Entonces... Entonces ya es como que... Ellos saben que están en malos caminos Desde el principio Pero... Creo que... Es una... Una profesión... Un poco instable Entonces... Como... Como para papás... Y mamás... Están siempre... Como quieren lo mejor Para sus hijos Y que... Custa un poco para... Para mirar que... Que es la realidad Es lo que hace... Cuando... Cuando se mira que es... La... Lo que gusta Entonces... Se pasan a apoyar ¿Y desde cuando sabíais Que... Que os queríais dedicar a esto? Hablamos de... De vuestra familia en tu caso Desde los 11 años En tu caso... ¿Lo tenías claro desde el principio? ¿Desde que estabas en la empresa de tu padre? No... 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 No tenía claro Pero siempre estudié música Y siempre me encantó música y... O sea... Habíais estudiado ¿Tocáis instrumentos? Sí... Todo esto... Claro... Desde los 12 estudiaba piano Pero... Una hora cancés también Porque no me aguantaba Tener clases... Pero me gusta tocar solo Pero... Yo y Eduardo Trabajábamos en la misma empresa Y tenía como un piano En el lobby De la empresa Y bueno... Comíamos muy rápido Y decíamos para... Para tocar por una hora y... Sí... Porque anteriormente hablábamos del videoclip Orlando Eh... Dentro de este disco... De este segundo disco que habéis sacado Que tenemos aquí Que es Amor Violento ¿Vale? No sé si tenéis pensado hacer algún otro videoclip Con alguna otra canción O os gustaría Ya hicimos... Como un mes atrás Salió un videoclip Para la primera canción del disco Filos do frío Filos do frío, sí Que es Hijos del frío Sí En español Para que no... Para que no tenga duda No Lutando contra o tempo Lutando contra o tempo Vim pra cá estoy sócio Filhos do frío Sob a tutela de tres jovens Lutando contra a sorte y es como un trailer para un documentario que hicimos llamado GRU PDX que muestra la grabación nuestra en la ciudad de Portland y muestra también toda la escena de música de Portland y que acaba de salir como mundialmente por iTunes y como 60 países se puede mirar lo documentario en iTunes Para quien no le gustan los largos de música es súper buena ¿Recordamos el nombre? Sí, es GRU PDX G-A-R-A, no sé Es difícil de escuchar en español Luego le vamos a pedir, le vamos a usar papel y boli que nos reescriba Bueno, son los códigos de los aeropuertos de San Pablo y Portland Normalmente, Edu manda e-mail por ahí por el mundo para ver si alguien gosta del trabajo de la banda, para divulgar a gente Tengo la memoria distinta de obtener un e-mail diciendo que estaremos allí la semana, que hora podamos estar en tu estudio Y yo pensé que estos chicos están muy seriosos sobre esto Vamos grabar ahora una guitarra que pasará por dos amplificadores Estos parecen dos cientistas cerca del micrófono, creando algunas formas de tener una idea genial ¿Se ve el rec? En este momento estamos lanzando nuestro segundo disco Tengo que buscar cosas nuevas, y no es aquel cara que está dentro de un cuarto grabando música sozinha porque no conoce nadie Las personas van a estar allí Puedes estar en cualquier lugar y hacer música, pero hay algo especial sobre estar en un lugar específico Sí, es muy bueno ser parte de una comunidad de músicos de Portland Si, si no tienes un pingo de louco y arriesgan un poquito, tal vez no lo harías que no lo harías O tal vez demores demasiado tiempo No sé si hay una escena más, es como Portland, ahora parece un cliché Si, siempre haces algo nuevo y es muy bueno Me parece muy mal Sí, música de música de indio está en medio en todos lados, ahora es bastante viejo No tengo certeza que va a ser bueno, pero a veces las cosas buenas no renden el fruto que esperan. Estamos aquí en Portlán, pensando en cómo vamos a pagar esto. Creo que ha pasado que ciertas bandas notables han llegado de aquí. Cada uno escucha eso y piensa que hay algo en el agua. Yo, también, voy a ir a Portlán. Recordamos antes a Paulo y en Portlán grabaron su disco que tenemos aquí, que es Amor Violento. El año pasado, y os quería preguntar, dentro de la elaboración de este disco, os he preguntado antes, claro, me habíais dicho, el primero fue más espontáneo. No sé, en este caso, si es realmente lo que queríais. Segundo, ¿quién de vosotros es el que compone las letras? Antes la música, antes las letras, no sé cómo es. Ese proceso creativo, que es lo que realmente ha llamado la atención de este festival de primavera, y lo que realmente es vuestro trabajo. Bueno, las letras lo hago yo, y tuviera como diferentes situaciones. Algunas ya estabas como escritas e hicimos la música. Otras hicimos la letra encima de las músicas. Entonces, no hay como un proceso definido. Definido. Yo tengo mucha costumbre de escribir como en sitios que estoy en. Entonces, algunas veces lo junto a las frases. No hay como un padrón. Sí, la cuestión musical. En vez de si yo hago una cosa y él junta, él hace una cosa y juntamos. Otra música de él, otra música de yo. Sí. Veo cómo es el estilo, está muy bien, porque no es definido. ¿Y es lo que realmente queríais? Es decir, ¿es lo que teníais pensado? ¿O ha ido todo muy rápido y no habéis tenido tiempo...? Como para este disco nos juntamos mucho, como nos quedábamos en nuestros estudios, como dos semanas seguidas haciendo todo el día música, hasta llegar hasta un punto que, ah, sí, este está bien para ir al estudio y hacer lo real. Pero creo que llegamos donde queríamos, sí. Muy bien. Cuarto Negro. Ya sabéis, no os podéis perder en el Primavera Sound. Si queréis saber cuándo, cuándo, cuándo es cuando tocan, lo podéis ver a continuación, antes en la transmisión. Amor Violento es el último disco que han sacado el año pasado. Y también os podremos ver en Madrid el día 9 de junio, si no me equivoco, ¿dónde? En Fan House. ¡Fan House! Vale. Así que la gente de Madrid o la gente de aquí de España que no pueda verlos en el Primavera Sound, ya sabéis que podéis verlos allí en Fan House. Pues muchísimas gracias y muchísimo éxito Cuarto Negro. Y que os sigamos viendo en más festivales aquí en España. Mucho éxito. Muchas gracias. Y gracias a todos los que os habéis conectado al Periscope. ¡Nos vemos!